¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venidia! ¡Suscríbete al canal! 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 Tal vez no regresaré, pero siempre intentaré ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! Mi familia me buscarás, sin descansar Mi razón te compartes, para encontrarme La alcunidad de los gobiernos, siempre prevalece ¡Dobla justicia! ¡Pronto me olvidarás! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Estoy consciente y gritaré! ¡Una más! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Gracias! Por tu baño, te diquilo ¡Laga! 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 En la poca tiempo se multiplicó y por el perenca este dios su dominio desayó para su ocasión para los repulsos donde te aguilló. ¡Laga! 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 ¡Los lejos! ¡Los lejos a través de tu das negras! ¡Huevo! Si no me digas que esta bien, aunque esta mal, la mal, te voy a escuchar Si con mi insisto, no importa lo demás Yo duermo en el pavimento, a mi no me interesa lo que vayan a pensar Yo vivo como un animal, impulsos las perezas al hogar Estoy al borde del colapso, hay situaciones que me hacen encontrar Volte mi cabeza, hay muchas cosas que no puedo explicar ¡Soy un animal! ¡Soy un animal! ¡Soy un animal! ¡Soy un animal! Música ¡Somos hijas de la tierra y somos hijas del maíz! ¡Somos hijas de la tierra y somos hijas del maíz! ¡Somos hijas de la tierra y somos hijas del maíz! ¡Somos hijas de la tierra y somos hijas del maíz! ¡Somos hijas de la tierra y somos hijas del maíz! Gracias por ver el video.